Cuando amaneció el año 1994, había un solo clamor en la calle, libertad para Chávez, libertad para Chávez. Es por eso que una vez en febrero por allá del 94, cuando el doctor Rafael Caldera asume la presidencia por segunda vez, él no sabía, seguramente no se imaginó que al asumir la presidencia iba a ser el último presidente de la Cuarta República y de la burguesía que iba a gobernar este país, porque más nunca volverá un presidente de la burguesía a tomar el control político de nuestra patria. Es así, así es la historia. Inmediatamente, el comandante Chávez fue trasladado de la cárcel de Yare, en los Valles del Tui. Un saludo a los Valles del Tui. Fue trasladado, como allá se van llegando, mira, más gente, de la marcha de los Valles del Tui. Fue trasladado el comandante Chávez hasta el hospital militar, aquí en Caracas, en la parroquia San Juan, San Martín. ¿Qué tienes ahí tú? Mándamelo. Aquí está una compatriota, ustedes la ven en el video que se está transmitiendo, Nelly Suárez, estuvo desde siempre con el comandante Chávez, y trae un papelito, mándamelo Nelly, suban a Nelly para acá, sube, 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 sube Nelly, sube. Este es el grupo de mujeres que siempre acompañó a Chávez en la cárcel, en la calle, en las buenas, en las malas, ¡que vivan las mujeres venezolanas! ¡Fíjense ustedes! ¡El clamor corrió! Yo recuerdo los habitantes de San Martín, el barrio Unión, que es el barrio que queda a un costado, aquí hay alguien del barrio Unión, de la UBCH de San Martín, en el barrio Unaitán. Ese meses de febrero, marzo, comandante Chávez se hizo una pequeña operación, en un ojo, y estuvo allí, preparando su salida, ya él desde ahí podía percibir, lo que nosotros ya sabíamos en la calle, este huracán de pueblo, este huracán de amor, que ya había en la calle. Es por eso, que a finales de marzo ya, el doctor Rafael Caldera, dictó el sobrecimiento de la causa, de los militares patriotas, que estaban en la cárcel. El comandante Chávez, y el comandante Arias Cárdenas, pusieron como condición, que los últimos, que tenían que salir, de la cárcel, de todos los oficiales, rebeldes del 4 de febrero, tenían que ser ellos. Y así fue, hasta que no salió, el último oficial de la cárcel, Hugo Chávez, no salió de su celda, para la calle, junto al pueblo. ¡Eso es un verdadero jefe! ¡Moral! Nuestros inmorales, burguesitos, guarimberos, apátridas, que hoy vemos, tratando de actuar, como que fueran, hombrecitos muy valientes, cobardes, en lo que son, guarimberos cobarde, burguesitos cobarde, aquí está el pueblo de Chávez, que los va a derrotar, una y mil veces. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!